Ahora la información de último momento, vamos a tomar contacto nuevamente con Gualeguaychú y la condena al abogado Gustavo Rivas. Adelante Sabina, nuevamente. Bien, así es, y para entender o para tratar de analizar ya con más detalles lo que fue la resolución del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú en relación al caso Gustavo Rivas, nos hemos acercado hasta la oficina del coordinador de fiscales, Lisandro Verán. ¿Qué tal, Lisandro? Buen día, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, ¿qué le ha causado lo que resolvió el Tribunal? Bueno, con respecto a la sentencia, medianamente conforme en el aspecto y en lo que respecta a la condena que en definitiva el Tribunal concluyó determinando. Obviamente no conforme en el resto de la parte dispositiva, ¿no es cierto? El veredicto en el cual se establece que seis de los hechos que se tienen por categóricamente probados se encuentran prescriptos. Es decir, que la acción penal al prescribir no deberían haberse llevado a juicio, juzgado, ni por ello existe condena al respecto. A ver, repasemos entonces. Entonces, de los diez que siguieron su curso después de la primera jornada, se lo condenó por uno a ocho años de prisión. ¿Qué pasó con los nueve restantes? Bien, con respecto a los nueve restantes, en relación a uno de ellos, que es el que refiero, se tuvo por probado y se tuvo por probado que en la época en que fue cometido el hecho, contadas las fechas correspondientes, no habían transcurrido los diez años que el Código Penal establece como tiempo máximo de prescripción. Por eso fue condenado a ocho años de cárcel. Después, por dos de los hechos, por uno, uno en concreto el tribunal lo tuvo como por no probado de manera categórica. Es decir, por el beneficio de la duda que se llama ante la falta de categoricidad de la prueba, lo absolvió. Por un caso. Por otro caso, la Fiscalía al momento de los alegatos no acusó, no practicó, no formuló acusación. Por otro de los casos. Porque nosotros, a pesar de que habíamos llevado a cabo la investigación y consideramos que debía ser llevado a juicio, cuando la víctima vino al juicio, aclaró de que no era menor al momento de los hechos. Nosotros, a pesar de que consideramos que eso es un dato a probar en el juicio, lo cierto es que la propia víctima se colocó en una edad de mayoría al momento de los hechos. Pero realmente fue muy difícil demostrar lo contrario, algo muy complicado, teniendo en cuenta la cantidad de años que habían transcurrido desde el momento del hecho. Con lo cual, en un caso la Fiscalía no acusó, el tribunal absolvió por el caso que la Fiscalía no acusó. Ahí ya llevamos los dos casos, el que consideró que no había prueba en el tribunal y el que consideró que la Fiscalía no había acusado. Nos quedan siete. Por el resto de los casos, el tribunal estableció que se encontraba prescrita la acción penal. Prescrita la acción penal, con lo cual, estaban probados los hechos de manera categórica, que fue lo que el tribunal explicó en un primer momento, pero que la acción penal se encontraba prescrita. Es decir, que ya había pasado el tiempo hábil como para poder condenar a una persona, teniendo en cuenta la fecha de comisión de los hechos. A ver, explíquenos por qué hay esa diferencia entre los dos primeros que quedaron afuera también, por extinción de la acción penal, y por qué estos llegaron a su curso y recién ahora se resuelve la prescripción. Porque la defensa solamente pidió la prescripción en relación a dos de los hechos. Esos del tribunal los consideró prescriptos desde un primer momento. Con el resto de los hechos, la defensa nunca pedió la prescripción, ni siquiera al momento de los alegatos, no lo pidió. Eso el tribunal, los que consideró prescriptos, lo hizo de manera oficiosa. Es decir, el tribunal consideró que estaban prescriptos. La defensa no había considerado eso y no lo había pedido. Ahí está la diferencia, digamos. Siempre hablando de interpretaciones, ¿habiera existido la posibilidad de que el tribunal no considerara prescriptos estos hechos? Es decir, ¿existe la posibilidad de que ustedes en un recurso se basen, no sé, en qué? Claro, es lo que nosotros, por lo cual nosotros llevamos a cabo la investigación y por lo cual pedimos la condena. Hay una interpretación, incluso recientemente producida por un tribunal de concepción del Uruguay, en el caso de Moya, el famoso caso Moya, en el cual se condenó por hechos de años, de época similar, a los que ahora el tribunal de Gualebaichu consideró prescriptos. Nosotros teníamos en cuenta de la interpretación que se estaba haciendo de las convenciones americanas de derechos humanos y la convención de los derechos del niño, que establecían el derecho en el caso de niños abusados de que se trataba de graves violaciones de derechos humanos. Es lo que dice el tribunal de concepción del Uruguay en el caso Moya y lo que dice la Cámara de Casación Penal en el caso Hilarraz, ahora recientemente condenado también. Bien, hay veces que se trata de casos de graves violaciones a los derechos humanos. Nosotros consideramos que en este caso se daban por la sistematicidad, la cantidad de hechos, porque se trataban de niños al momento de los hechos, con lo cual se daban estas características que hacían aplicables estas convenciones. Estas convenciones, su aplicación, hace que el código penal no pueda interpretarse aisladamente, sino que deba ser interpretado en base a estas convenciones, donde se le da, en primer lugar, prioridad a los derechos del niño. El superior interés del niño, dicen las convenciones. Entonces, ¿en base a qué el tribunal resolvió que estos hechos estaban prescritos? El tribunal consideró que no se trataba de graves violaciones a los derechos humanos. Por lo pronto, lo que yo entendí del veredicto, ahora habrá que ver los fundamentos de la sentencia, lo que yo entendí del veredicto es que el tribunal consideró que no se trataban de graves violaciones a los derechos humanos, con lo cual regía la ley penal y no las convenciones internacionales. No eran de aplicación, regía solo la ley penal. Cuando uno aplica solo la ley penal, es cuestión de hacer una suma aritmética, una cuenta, y si transcurrió el tiempo de prescripción, así lo declararon. Ellos interpretaron de esta manera. Muy amable, gracias por recibirnos, Gerán. Gracias a usted. Bueno, más detalles, las explicaciones del caso, de lo que acaba de ser la lectura del adelanto del veredicto en este juicio a Gustavo Rivas por los delitos de promoción a la prostitución y promoción a la corrupción de menores. Bueno, Sabina, le dejamos en claro sobre todo a la gente que ha seguido con mucha atención este caso desde un inicio que, en este caso el condenado Gustavo Rivas se fue a su domicilio hasta que quede en firme el fallo por parte de la justicia y que no hay ningún tipo de coerción, digamos, que no hay tobillera ni nada por el estilo como para seguir un control. Lo que sí le han prohibido es que salga de Igualeguichuí del país y en todo caso, si lo va a hacer, tiene que pedir autorización a la justicia. Sí, y como medida de coerción también, esto que tiene que pagar dos millones de pesos. A ver eso, dos millones de pesos, ¿a quién le tiene que pagar esos dos millones de pesos? Sí, 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 resolvió. ¿Dos millones a quién? Una especie, una suerte de fianza. Nosotros, se deposita, ¿no es cierto? Nosotros habíamos solicitado, en ese caso, ¿no es cierto?, la medida cautelar de prisión domiciliaria. Para el caso de condena, consideramos que era la medida más idónea para después que se pudiera hacer efectiva la sentencia, que era de prisión efectiva en el caso de quedar firme. El tribunal no nos hizo lugar a nuestra medida y fijó una fianza. Ahora, obviamente que nosotros en el momento de recurrir también vamos a recurrir a ese aspecto. Bien. Sin presión domiciliaria, sin tobillera electrónica, pidiendo, avisando si va a salir de la ciudad o del país y estos dos millones de pesos que deberá abonar en el término de 48 horas. Bueno. Esas fueron las medidas de coerción que establece el tribunal. Sabina, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.